Han pasado unas horas desde que el Real Madrid se proclamara campeón de la Copa del Rey de Málaga y hoy en el canal hablamos de unas cuantas claves para entender el éxito del equipo de Chusmateo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Real Madrid y hoy ya, jornada de martes, ya estoy de vuelta en mi setapa habitual, poco a poco recuperando la normalidad después de lo que hemos vivido en Málaga, tanto en lo deportivo, que por supuesto ha sido una pasada, como lo que vivimos en el canal, donde hemos batido todos los récords que teníamos aquí en el canal, con momentos de más de dos mil y pico personas en directo, tanto en YouTube como en nuestra plataforma morada y por supuesto lo que he vivido con vosotros, con la comunidad, en la quedada, en el día a día, en la calle, en el pabellón, bueno, es una locura. De hecho ya tengo algunos de los regalos por aquí, ahí arriba, creo que no se acaba de ver, lo pondré bien. Tengo la bufanda Unicaja, en mi mochila llevo ese pin que me he regalado también, un suscriptor en la quedada del logotipo clásico, ahora que ha cambiado de Unicaja de Málaga y aquí tenéis una nueva camiseta que viene para la colección, la camiseta con la que Sergio Rodríguez, no es la de la final, pero sí jugó con ella, fue campeón del mundo en 2006, así que, bueno, una auténtica locura y además como es jugador del Real Madrid, pues viene perfecto. Vamos a hablar de todo, así que gracias de verdad y vamos a hablar hoy del Real Madrid, ¿vale? Vamos a hablar de unas cuantas claves para entender un poco más, bueno, pues qué es el éxito de este equipo, que ya lo analizamos con Gerard y con Nacho, pero que creo que ahora ya pasadas unas horas merece la pena tenerlo en cuenta. La reacción de la final también la tenéis en YouTube, pero antes lo conté el domingo, mucha gente ya me ha empezado a escribir, me está preguntando, os quiero contar el nuevo proyecto que tengo entre manos, es un proyecto personal para intentar ayudar a mucha gente que, bueno, pues se quiere dar ese paso en el mundo de la comunicación, quiere dar ese paso en algo que se le da bien y quiere compartirlo al mundo y es que junto a la Universidad de Valencia presento, ya está ahí, te puedes apuntar, la microcredencia, la formación que va a ser mes, mes y medio aproximadamente, de desarrollo de marca personal y creación de contenido. Para alguien que sea un joven periodista, alguien que quiera dar un nuevo rumbo a su carrera, alguien que quiera emprender un nuevo proyecto, ya no digo solo personal, sino laboral en una empresa, bueno, pues esto es lo que voy a intentar, daros mi experiencia con muchos profesionales muy top, que ya los tenéis ahí todos en la información, que os dejo enlace en la descripción y en el comentario destacado y bueno, os podéis apuntar. Y además, lo hablé con la propia universidad para tener un detalle con los 10 primeros que se suscriban desde este, o que se apunten, mejor dicho, desde este curso con la Universidad de Valencia, repito, tenéis enlace con toda la información, va a haber una mentoría exclusiva para todos ellos en la que, bueno, pues nos reuniremos, hablaremos, os contaré, me contaréis y bueno, pues quiero dar otro paso también en otros ámbitos y poder transmitir que es posible crear tu propio camino, ¿vale? Sin locuras, sin Lamborghinis en el garaje, esta es la realidad, pero sí creando tu camino y siendo feliz, que en este caso, pues a mí me hace día a día y viviendo proyectos chulos. Bien, contado todo esto, que me hace mucha ilusión, llevaba tiempo guardándolo y creo que era muy importante porque también, oye, no es solo el canal, sino que va relacionado, pero evidentemente el canal ha propiciado que esto sea posible, vamos a ir hablando de las claves del Real Madrid. La primera de todas, del MVP de Facundo Campazo, que siempre lo coloco como primer tema cada vez que hablo del Real Madrid, pero es que la realidad es que para mí Facundo Campazo ha acabado de ajustar todas las piezas y otra vez le hemos vuelto a ver, bueno, pues brillando al máximo nivel. Es cierto que a mí en la final me gustó mucho más Poirier que Facundo Campazo, pero a los puntos de una hipotética Copa del Rey global, yo creo que Campazo ha sido el mejor del Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque el día de Murcia, por ejemplo, si no estaba él, yo creo que igual el Madrid hubiera perdido el partido. Y es que la realidad es que Facundo Campazo, siempre lo digo, ¿no? Es como que ha vuelto a ordenar todo en este Real Madrid, ha dado sentido a esa primera unidad, ha dado que Sergio Rodríguez tenga una muy buena vinculación en segundo día, no tanto en la Copa tal vez, pero sí durante la temporada con el Chacho, con Poirier, perdón. Y bueno, pues estamos viendo una versión brutal de Facundo Campazo, que para mí a día de hoy es el mejor base del baloncesto europeo tras la salida de Basa Misich a la NBA. Lidera, genera el 2 para 2, decide ya no solo asistiendo, sino anotando. Es un jugador que ya ha mejorado mucho su lanzamiento exterior, que se le ve desde el primer momento que la adaptación que ha tenido ha sido buenísima. Bueno, lo tiene todo, lo tiene todo Facundo Campazo, y creo que es una de las claves para entender por qué el Real Madrid ha ganado tanto. El mejor equipo de Europa desde septiembre hasta febrero, bueno, pues ha corroborado en el primer título, la Supercopa era diferente, y también lo hizo, ganó, pero en este caso la Copa del Rey ha demostrado que es un base absolutamente dominante. Y fíjate que el Barça no tuvo un base como tal, la Pro yo creo que ahora ya es más un generador, un escolta, también lo tuvo, pero yo creo que en la gran final también Facundo Campazo fue mejor. Hay que abrir el melón de Poirier. Poirier me parece, y yo ya sé que me alegro mucho por él, porque es un jugador que lo conozco desde sus primeros pasos en Vitoria, donde explotó como jugador de élite, era un jugador absolutamente desconocido. Bueno, pues para mí hubiera sido justo ganador del MVP de la final de la Copa, porque hizo un partido salvaje. Y es que el 2024 de Van Sant Poirier es tremendo, tremendo, ¿no? Se lesiona a Tavares y él da un paso adelante como le vimos en 2019 en Vitoria. Porque esta versión tan dominadora, acabando con mates prácticamente todas las acciones, reboteando, intimidando, corriendo a la cancha, entendiendo que el rol es los balones que le llegan, no los que él busca, no lo habíamos visto desde que se marchó rumbo a Estados Unidos, en el Madrid siempre él había entendido muy bien, y creo que tiene mucho mérito por parte del ASO y ahora Chus Mateo, que es el base, es el pivot suplente de Walter Tavares, pero es que lo que estamos viendo ahora es una versión increíble, increíble, ¿no? Cómo condiciona tiros de los rivales, cómo está siempre generando opciones en el rebote ofensivo, cómo es un jugador que en defensa está siempre en un área para coger todos los rebotes, y luego cerca del aro su contundencia es absolutamente máxima, mete los tiros libres, ha metido algún triple de la Copa, es que lo tiene todo. Y acaba contrato, yo tengo la excepción y lo comentaba en Cestando en su momento, que va a renovar y yo creo que él está muy cómodo, creo que quiere ganar, creo que está a gusto de su vida en España, aprendió castellano y, bueno, es un jugador descomunal, es un lujo, es un privilegio, ¿no? Esto que hablábamos del Lamborghini del garaje, tener un pivot como este, que sería titular en todos los equipos, menos en el Real Madrid porque tiene a Walter Tavares, es increíble. Y incluso, pensando a medio plazo, medio plazo hablo en unos meses, si Tavares se va, tú ya te has, si lo renuevas, a la mejor pieza disponible en el mercado, es decir, tu propio jugador, para poder dar ese paso, porque ya ha demostrado que puede ser pivo titular del Real Madrid. Esto en cuanto a protagonistas individuales, luego volveremos a otro, pero quiero ir a algo que llamó mucho la atención durante la final, luego después del partido comentábamos varios periodistas, que es el cambio de Chus Mateo en la final, a nivel de rotación. El Real Madrid tiene una plantilla muy amplia, no jugó Ndiaye, no jugó Carlos Alocen, Ndiaye fue titular en la Final Four, o sea, tampoco hace tantos meses, pero no jugó, a Valde un rol muy reducido en esta plantilla, Coser tampoco tuvo un rol importante, y es que el cambio sustancial en el duelo contra el Barça, es que dijo, este es el día de la verdad, tengo que ganar, y tengo que poner a los mejores estudiantes muchos minutos en cancha. Campazo, Sanamusa, Gabidek, Yabuzel, Puarié, fue el quinteto que jugó muchos minutos, de hecho, los veteranos Jules, Chacho y Rudy, que luego hablaremos de ellos, jugaron muy poco, jugó muy poco Mario Gessoña, con enfado incluido, la verdad que se ha hecho muy visible también el enfado del Corata, igual hacemos algún vídeo en los próximos días, hablando de la situación de este jugador, que acaba contra él también, pero con estos cinco tiró, hasta acabar ganando el partido, y Walter Tavares vio el encuentro sentado en el banquillo, porque por ahí estaba haciendo una exhibición, la verdad, pero bueno, este es el mensaje, rotó muy poco, creo que fueron dos cambios nada más en el tramo final, la segunda parte, en el que vimos a un Madrid que metió 23 puntos en el tercero, y creo que fueron 30 en el último, esto es un cambio, de hecho es Mateo, el decir, voy a dar un giro, voy a apretar la tuerca en el último día, es un entrenador que yo creo que está gestionando muy bien, todos los recursos que tiene, desde la Final Four en adelante, yo lo he visto la verdad mucho más cómodo, y yo creo que el título de la Final Four, le ha validado seguramente para mucha gente como entrenador, y esta temporada lo está haciendo francamente bien, es decir, roto durante todo el año, pero llega un día de la verdad, que igual necesito apretar más, y tiro con estos jugadores, y es que el Real Madrid ahora mismo tiene, jugadores con piernas, jugadores muy físicos, jugadores con experiencia, jugadores muy competitivos, y bueno, pues que le hicieron que el Barça, pues no pudiera llegar a la exigencia que propuso este equipo, en el último cuarto, así que para mí, destacada la figura de Jus Mateo, staff técnico, bueno, va unido, y por supuesto, este cambio, en el paradigma de rotaciones, veremos cuál es la respuesta del Barça, si se cruzan en Final Four, en los play of ACB, lo iremos viendo, y para terminar, tres cosas, dos positivas, y dos cuestiones que habrá que ver, una en la segunda unidad, quiero destacarla hoy, en un momento en el que acabo de decir, que en la final no jugaron mucho, creo que el valor de Jules, por ejemplo, en dos partidos, en el cuarto semis, fue increíble, 13 y 10 puntos, anotó, jugando poquito, teniendo acierto, trabajó mucho Chus Mateo, en las semanas previas, ya cuando vuelve de la lesión, haciéndole jugar bastante, para que estuviera preparado, ver al Chacho, en un rol más secundario, en esta copa, pidiéndole visto también, durante la temporada, creo que también, bueno, pues es un poco también relevante, pero él está llevando muy bien, esta posición de segundo base, aceptándola de maravilla, y jugadores como Puari, que ha dado este paso adelante, jugadores como Mario G. Soña, que es cierto que mucha gente, que también ha habido cierto revuelo en redes, se ha podido enfadar, pero bueno, cuando ha vuelto Yabuzel, claramente, confía más en Yabuzel, que Mario G. Soña, esta es la realidad, más o menos, a lo que estamos viendo, y fíjate que no jugó mal, en las semis estuvo mal, además dio la sensación, de estar un poco molesto, yo no sé exactamente por qué, pero jugó muy bien, en la final, con 12 puntos, en 11 minutos, y en los cuartos de final, también tuvo un papel, súper destacado, y creo que el valor está ahí, el de haber entendido, que los de la segunda unidad, también son de la primera, pero que rinden mejor juntos, y que les coloca, en un contexto más favorable, para poder brillar, y ser relevantes, y el otro tema, es Aram Musa, como jugador, creo que hubo ciertas dudas, al final de la pasada temporada, por llegar muy cansado, luego con la llegada de Campazo, de qué rol va a tener, le van a quitar mucho el balón de las manos, bueno, pues 6 puntos contra Uca Murcia, nos tuvo muy bien, 15 en la final, ante el Barça, y 18 contra Valencia Basquete, de los números hablan por sí solos, en un día de la verdad, muy fino en el tiro exterior, jugador grande, para defender en posiciones de dos, y para incomodar a jugadores, como la probítola, capaz de emparejarse, con un base grande, como puede ser Tomás Satoransky, un ganador, un ganador, yo creo que, el trabajo de Musa, desde verano, que le acaba, yo creo que acaba fundido, es que no hay mucha más vuelta que darle, le vimos en verano, esforzar a trabajarse mucho, bueno, pues estamos viendo, que en esta temporada, se ha acoplado, y está en un rol de killer, y además, bueno, pues según apuntó su agente, parece que se va a quedar, salvo oferta NBA mediante, sinceramente, creo que esa es clave, y yo creo que el aficionado al Ramadí, también tiene que descansar tranquilo, porque a mí es que Musa, yo no sé si hay, dos escoltas mejores que él, en tu Europa, yo creo que no es el número uno claro, puede ser top 3, pero es que, está en esa pelea del top 3, y es absolutamente increíble, sin un jugador tan joven, y para terminar, las claves, un poco pensando en el futuro, ¿vale? el futuro es, ahora llega a las ventanas, pero, la play of the ACB, y sobre todo, play of Euroliga, posible Final Four, en Berlín, dos jugadores, sobre todo, a los que, bueno, pues tenemos que ver, cómo va su desarrollo contractual, y cómo va su adaptación, o cómo va, no, volver a integrar una adaptación, porque están adaptadísimos, sino cómo los va incorporando, en este equipo fantástico, ¿no? que tiene el Real Madrid, que ha ganado la copa, Walter Tavares, que no le hemos visto bien en la copa, yo creo que llegó muy justo, y que hizo un poco el mismo trabajo, con Yul, y con Tavares, pero a Tavares es un jugador más grande, le cuesta mucho más, eso sí, sigue condicionando mucho, pero evidentemente, tienes la ventaja, de que no le necesitas tanto, porque tienes a Poirier, quiero ver cómo él se va adaptando, quiero ir viendo también un poco, cuál es su planteamiento, de cara al futuro, si renueva, para firmar ya el último gran contrato, de su vida, y el otro caso de Mario Gessoña, ¿no? que puede ser lo único, así un poco, llamativo, sorprendente, ¿no? que jugara tan poco, en esa final, ahí me da la sensación, de que es más circunstancial, que otra cosa, yo lo creo, creo que es un jugador, súper básico, de hecho creo que, el salto de calidad, se lo ha dado Mario Gessoña, ya se lo dio en los play-offs, contrapartizan el año pasado, Final Four jugando de cuatro, a mí me gusta más de cuatro, que de tres, sinceramente lo digo, y creo que es un jugador, al que el Real Madrid, hay que tratar de convencer, para que se quede, porque parece una pieza, súper, súper relevante, aunque ya comentaba Fernando Ruiz, era la posibilidad, de poder jugar, jugar en la NBA, la próxima temporada, regresar, veremos, también está Panathina y Cos por ahí, bueno, hay mucho, yo diría que estos son los dos temas, no porque preocupen, sino simplemente decir, bueno, después de esta Copa del Rey, ¿cómo sale el Real Madrid? Bueno, pues muy reforzado, y con estos dos jugadores, que yo creo que los tienen que trabajar, no solo para el corto, sino también para el medio plazo, y veremos si posibles renovaciones, así que, hablaremos del Barça también en el canal, yo creo que hay que comentar muchas cosas, de la evolución que ha tenido el Barça, de cómo vivir la final, y todas estas historias, pero bueno, quería comentar con vosotros, la situación de este Real Madrid, que se ha proclamado campeón, el mejor equipo a los puntos, de lo que llevábamos de temporada, pues sigue siendo el mejor en la Copa del Rey, y lo ha demostrado claramente, nos vemos en el próximo vídeo, recuerdo, mensaje en descripción, y comentario destacado, de este curso, de desarrollo en marca personal, y creación de contenido, que espero que os pueda ayudar, a muchos de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.